Pero lo que sí es internacional, Rita, bueno, es por supuesto este tema que nos tienes hoy para ayudarnos a todos. Gracias, como siempre. De nada. Mira, vamos a comenzar por una buena noticia, porque siempre hablamos del emprendimiento, pero también viene la parte de reinventarnos, porque tú puedes haber hecho un trabajo tradicional, como dijimos en el programa pasado, no todo el mundo puede emprender, pero esta es una noticia excelente. Siete de cada diez empresas estarán contratando en el 2022. Es decir, algunos empleos se perdieron, pero otros se están generando. Esto quiere decir que la tendencia al crecimiento económico se va a mantener y vamos a tener oportunidad aquellos que se quieren reinventar de conseguir otro trabajo o un trabajo más flexible. ¿Quiénes son las industrias o negocios que más están creciendo? Por supuesto, el sector salud, el sector farmacéutico, el sector tecnológico, el sector de la cosmetología y el antienvejecimiento. Ok, qué interesante. Sí, y por supuesto a los servicios. Ahora, fíjate tú, ¿a qué se enfrentan estas compañías que quieren reclutar, verdad, personas? A escasez de talento, a habilidades que no están en el mercado. Y esos retos es una oportunidad para todos aquellos profesionales que se quieren reinventar. Y aquí voy a hacer un link con esta escuela latinoamericana de estudios empresariales que tú acabas de comentar. Fíjate tú, uno de los retos que tienen las compañías hoy en día es conseguir el talento con las capacidades y competencias que ellos necesitan en este momento con su modelo de negocio. Y cuál es uno de los retos más grandes, la transformación digital. Es decir, yo estaba acostumbrada a ir a mi trabajo, a aprender mi computadora, a tener a la persona de IT, a decir a que todo yo lo tenía a la mano. Hoy en día con este tipo de trabajo híbrido donde yo estoy en casa, tengo que desarrollar mis habilidades digitales para poder conectarme, hacer trabajo en equipo, hacer presentaciones. Entonces, el reto para los que vamos a buscar empleos, todos los que están conectados aquí, es desarrollar competencias que el mercado necesita. Y esta son las digitales, acababas de mencionar en esta escuela el mercadeo digital. Profesiones que antes no oíamos ni que están en las universidades, por ejemplo, los creadores de contenido. Una de las profesiones más demandadas hoy, y ha combinado habilidades de comunicadores sociales con escritores, con editores, para poder proporcionar el nivel de contenido que están demandando las empresas hoy por la transformación digital. Otra profesión que ahorita es súper demandada, que se llama media buyer, que son los que compran, saben comprar los ads en todas estas plataformas digitales que las empresas necesitan para llegar al target de consumidor que ellos quieren. Eso era otra carrera que a lo mejor antes tenía otro nombre, pero ahora se transformó de forma digital, ¿no? Y otra buena noticia es que el 81% de los objetivos a nivel mundial están trabajando en cambiar la relación laboral a la que veníamos acostumbrados. Es decir, relaciones híbridos, bonificaciones, aumentos salariales para retención del talento. Sabes que la inversión que hacen las compañías en capacitación para que tú desarrolles las habilidades que ellos necesitan cuando sus modelos de negocio se están transformando, es una inversión alta. Y la única manera de retenerte cuando la oferta laboral tiene tantas posibilidades de flexibilidad es con bonificaciones y ajustes de salario más frecuente de lo que nosotros estamos acostumbrados. Rita, esta es una tendencia mundial. Sí, señor. Sí, incluso en países de Latinoamérica. Sí, y fíjate por qué. Porque al esto automatizarse y globalizarse post pandemia, es decir, si tú ves la fotografía del 2020, 2021 y lo que proyecta el 2022, te das cuenta que esto de que yo puedo trabajar desde cualquier parte del mundo para cualquier empresa rompió las barreras físicas. Y todos nosotros ahora, mira, una empresa en la que yo presto algunos de los servicios de consultoría, Sergio, seis empleados están en países latinoamericanos, Argentina, México, Colombia, Panamá, Venezuela. Y nos conectamos y hacemos supervisión de trabajo, medimos productividad y ninguno está aquí. Y ninguno está aquí. Entonces, para las empresas es todavía más retador, porque si yo no me siento bien contigo, no estoy conectado contigo, pues yo puedo poner mi currículo o mi resumen en cualquier plataforma y que me contratan desde cualquier lado. Desde cualquier parte del mundo. Ya no hace falta estar presente en el lugar donde en todo caso está la compañía. Bueno, lo hemos visto sobre todo con la alta migración interna que hay aquí en Estados Unidos de personas que han venido de zonas del norte hacia Miami o hacia Texas, que quizás son algunos de los estados o de las zonas de Estados Unidos donde más han llegado. Porque, bueno, porque buscan de alguna forma tener otro tipo de, bueno, huyen de los impuestos, de algunos impuestos, entre otras cosas, ¿no? Y por eso esa migración. O sea, que hoy día hay mucha gente que puede estar viviendo, por ejemplo, aquí en Miami, pero que sigue teniendo su campaña, perdón, su compañía matriz en Nueva York. Así es. Y muchas fuera de Estados Unidos. Tú puedes trabajar ahorita para compañías alemanas, donde quieras que se consigan. Pero fíjate, tú comentaste algo que es interesante, Sergio. Como el mundo, después de todo lo vivido, ¿sabes? Como decimos, fotografía 2020, 2021, 2022. Le dijo a las empresas, sí, no tienes que tener a todos tus empleados en la misma, físicamente en el mismo lugar. Pero también el reto tuvo un impacto en la valoración de tu salud, tu tranquilidad mental. Entonces tú dices, yo no tengo por qué vivir en una ciudad como Nueva York, extremadamente costosa, extremadamente complicada, el tráfico, todo, donde yo pierdo mi calidad de vida solo transportándome de un lugar a otro. Y empezaron a escogerse la salud y la calidad de vida por encima del trabajo. Entonces esas empresas se ven en la obligación y en la necesidad de decir, mira, necesito este talento, yo voy a ser flexible. ¿Qué quieres hacer? Trabajar desde casa, trabajar híbrido, dos veces vienes a la empresa y después estás en casa. O simple y llanamente virtual. No voy, no te conozco, no sé dónde estás, solo nos vemos a través de la pantalla. Claro, esto también le genera mucho ahorro a la empresa. Claro, claro. Pero fíjate que, como te digo, estos dos últimos años ha habido todo un cambio en lo que es la parte de las leyes laborales. Porque ya yo no te tengo bajo mi estructura física, donde yo tenía que cumplir con algunas cosas que la ley me obligaba. Ahora te tengo en tu casa y han existido cambios en la ley laboral. Porque hay cosas que te pueden pasar en tu casa que cómo hacemos culpable o responsable a una empresa que ni siquiera sabe cómo está tu entorno de trabajo. Entonces, los cambios son muchos, pero la buena noticia es que todo aquel que tenga la capacidad. Mira, yo siempre le digo a mis clientes de empresa, contrata actitud y desarrolla habilidades. Tenemos que tener la actitud correcta para tener la capacidad de aprender, entrenarlos y adaptarlos a la nueva demanda que están exigiendo las empresas, el mercado, los emprendimientos. La forma tradicional en que consumías más las cosas cambió, la forma en que trabajamos cambió, tenemos que capacitarnos. La cantidad de herramientas que hoy en día usan las empresas para conectarnos, para hacer trabajo en equipo, para llevar proyectos, todas son herramientas digitales. Tenemos que tener destrezas en el área de manejar software en materia de tecnología. Incluso, eso que comentas, discúlpame, es buenísimo para orientar a muchas personas que de pronto le tienen miedo a la tecnología. Porque entendemos que muchos hemos migrado a este mundo de la tecnología y todavía le tienen como que cierta reserva. Uno que otro, pues ve algo en Instagram o en Facebook y ya, ¿no? Pero hay que meterse de lleno en eso. Yo creo que es importante. Sí. No, y te voy a decir, así como las escuelas y los programas que están saliendo que facilitan, fíjate, son programas de dos años, porque tú tienes que reinsertarte rápido al mercado laboral o de emprendimiento. Pero definitivamente ese miedo y esa barrera, la tecnología, ya la tecnología va a ser como el lápiz, fue una época para nosotros, el cuaderno, la tinta y el que se siga bloqueando para tener esa apertura, simple y llanamente va a quedar fuera de las oportunidades. Porque inclusive para emprender también tienes que saber de herramientas tecnológicas, ya que todo, la mayoría de las cosas tú las solicitas vía las plataformas que existen. Fíjate tú, que hay alguien que nos comenta, que tiene 22 años de experiencia y comenta ahí una empresa. No, en Supply Chain, creo que cadena de suministros, ¿no? Exacto. Y no consigo trabajo virtual. No es tan fácil como dicen. Es verdad, no es fácil tampoco conseguir trabajo virtual, pero hay más demanda, ¿o no? Sí, claro que sí. Y fíjate, si bien es cierto que no todo el mundo, si tú tienes experiencia en cadenas en Latinoamérica, y, por ejemplo, no hablas inglés, puede ser que la alta demanda te venga exigiéndote que tengas más de un idioma. Pero yo le digo a la gente que está preocupada, aplica, aplica, aplica en todas las plataformas que conozcas, porque sí ha habido un incremento de más del 45% en los trabajos remotos. Sí. Que te digo que ni conoces la compañía, solo la persona que te entrevistó. Y seguir, mientras están en esos lapsos de espera, que tú estás aplicando mi recomendación para todos esos profesionales. Uy, ahí se quedó pegada la conversa. Ah, sí, porque se entró una llamada. Ah, ok, ok, ajá. Pero que lo que... Mi recomendación es para los profesionales que están en esos lapsos, mientras... Le está entrando una... Tendencia, ¿no? Y es la idea de lo que estábamos hablando con Rita. Retomamos la conversación con Rita, sí. Sí, entonces eso, seguirse capacitando, ver cuáles son las tendencias y no dejar esos espacios... El idioma, por supuesto, es muy importante. Y también comentan, por cierto, que hay muchas personas que, a pesar de hablar inglés, también es difícil. Sí, sabemos que no es nada sencillo el poder hacer esto, pero es lo que está en tendencia, ¿no? Y es la idea de lo que estábamos hablando con Rita. Retomamos la conversación con Rita, sí. Sí, entonces eso, seguirse capacitando, ver cuáles son las tendencias y no dejar esos espacios, ¿sabes? En los currículos que, bueno, ¿qué hiciste desde aquí a aquí? Bueno, estaba buscando trabajo, ¿no? Claro. O sea, también me entrené en esto y en esto. Capacitarse constantemente, capacitarse constantemente y, por supuesto, estar presente incluso en redes como LinkedIn, que por supuesto ayuda muchísimo. De pronto uno no lo usa mucho, pero es una muy buena herramienta social para trabajo, para aquellos que están buscando trabajo. Bueno, excelente. Además, es una plataforma que siempre mantiene la data. Todas las porcentajes que te di ahorita son de esa fuente. Es decir, que aquellos que estén buscando trabajo, entren, lean los blogs que ellos están haciendo, cuáles son las tendencias, cuáles son las profesiones más buscadas. En esto es otra cosa importante. Sí. Mientras estás en ese periodo, como trabajar remoto desde casa implica que tú tengas altos porcentajes de productividad, hay muchísimas herramientas ahorita en las redes para aumentar tu enfoque y productividad trabajando desde casa. No dejen de invertir en eso. Además, hay unas academias en línea que son súper económicas para todos aquellos que quieren seguir capacitándose. Entonces, yo siempre digo que uno deja de aprender cuando ya está varios metros bajo tierra. Sí, sí. Esto, los cambios, como hemos hablado en otras ocasiones, serio, se están dando una velocidad tan rápida que si tú no estás atento a los cambios para seguir creciendo y seguir nutriendo, te vas a quedar atrás. Y te cuesta más colocarte en un mercado que está cada vez más competido y es muy dinámico. Sí. Definitivamente. Así es. Preguntaban que cuál era la, cuál era la plataforma. Yo creo que están hablando. Creo que están preguntando acerca de la plataforma que yo comenté hace ratico. Ah, ok. Creo, no estoy seguro. Slae, arroba Slae, que es una escuela, una escuela de altos estudios empresariales. Pero ahí, no sé si esa es la plataforma que están preguntando o el propio LinkedIn, que es el que creo que están comentando de dónde saca toda esta información justamente a Rita. Pero sí quisiera, Rita, que le dijeras a nuestros amigos que están conectados justamente recordar lo que dijiste al principio. ¿Cuáles son esas áreas que están en estos momentos, digamos, en tendencia? Tú hablabas de la salud, me llamó muy poderosamente la atención la salud, porque me imagino que en todas sus variantes, ¿no? Por todo el tema de la pospandemia. Sí, la salud, la tecnología, la farmacéutica, la cosmetología y todo lo que tiene que ver con antienvejecimiento. Ok. La gente está como obsesionada con eso, Sergio, porque si vamos a vivir más, pues nos queremos vernos así deteriorados, ¿no? Y la gente le está invirtiendo a eso y las carreras. Hay gente dejando profesiones que tú y yo conocíamos como tradicionales y preparándose, porque esos son adiestramientos de seis meses, de ocho meses, que de una vez tienen campo laboral. Y además, recordarles a todos los que nos acompañan los lunes, siete de cada diez empresas estarán contratando. Prepárense, actualícense, porque va a haber trabajo. Algunas no serán tan fáciles de colocar, pero busca la tendencia, entra en las páginas que te dan información, actualiza un poquito ese currículo, métele un entrenamiento de estos online que te ponen, fíjate, los comunicadores, que tú dirías, bueno, la prensa escrita, ¿a dónde fue la prensa escrita? Bueno, son ahorita los creadores de contenido más importantes. Cierto. Actualizándose de forma digital y trabajan para muchas empresas creando ese contenido. Así es, así es. Así que, bueno, no hay excusas, como quien dice. No hay excusa, no hay excusa. Mira, alguien pregunta cuáles academias para preparación. Bueno, si seguimos, voy a empezar por la que tú acabas de nombrar, que se ve que tiene programas que están actualizados y programas que deben estar saliendo para las necesidades laborales ahorita. Otro es Udemy, udemy.com, que es una plataforma donde tienes todos los cursos que te puedas imaginar. Está cursera también y son, este, son, ¿cómo te digo? Son, son económicos. Y vamos a hacerle una propaganda a nuestro amigo Ismael Cala. Cala Academy tiene un montón de cursos también que tú puedes, mira, tienen de productividad, tienen de liderazgo, tienen una cantidad de cosas. Mira, el que no se forma hoy en día es porque la verdad no quiere sacar tiempo para invertir en el mismo, porque oportunidades hay por montón. No, y online. O sea, yo te digo, y en cualquier área, Rita, en todas las áreas. Mi productor, por ejemplo, está haciendo un posgrado. ¿Es posgrado, Jesús? ¿O un diplomado? Un diplomado en periodismo deportivo. Y a ver, y lo está haciendo, o sea, está en España. Y la verdad que ese es el tipo de cosas que uno tiene que estar constantemente, bueno, el que tenga tiempo, porque esa es otra. Claro, pero tú lo tienes que sacar. Acuérdate con lo que nosotros decimos del tiempo. Es un recurso democrático. Todos tenemos la misma cantidad de horas. Vamos a ver cómo usamos. Yo también estoy sacando ahorita una especialización en psicología positiva de un instituto español. Ok. Entonces, tenemos que, no vayas a creer, hay semanas que me estreso porque digo, Dios mío, no, 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 no he avanzado. Pero no importa, seguimos, lo tenemos que lograr, lo tenemos que lograr. Esa es la mejor herramienta. Esa es una de las bondades de la digitalización, Sergio, que es podernos preparar a distancia. Esa es la mejor herramienta.